Soy del municipio de Tiquisaya, en estos momentos regreso de la sede departamental de Nuevas Ideas en Aguachapán de empadronarme, pero resulta que ya salía, yo parecía empadronado, vinculado a un número telefónico de Guatemala. Pues, gracias a Dios pudimos solventar esa situación, pero quiero poner la denuncia ante las autoridades correspondientes del partido de que esas prácticas antidemocráticas se están dando aquí en el municipio de Tiquisaya, en el nivel de Aguachapán, por el alcalde Oliverio Cepeda. Hay pruebas, yo creo que ya fueron entregadas, donde estos señores han comprado chips, chips de compañías guatemaltecas para poder empadronar a nombre de la diáspora. Así que también pedimos ahí a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto. Muchas gracias.